Y la gente me dice que a veces digo en voz alta lo que pienso. Así reza esta carta que nos llega a nuestra redacción. El otro día, estando mi jefa enfrente, parece que mi compañera escuchó que dije por lo bajo, ya no la soporto más. Antes de ayer, el verdulero me dijo, ¿cómo? Ante un comentario de lo caro que estaban los boñatos, que yo estaba creída que había pensado. Esta noche tengo miedo de ir a ver la murga al tablado, ya que en ella actúa un noviecito de la adolescencia y... No quiero que mi marido escuche lo que por ahí voy a pensar. ¿Qué hago?